Llegando a tu lado, es una alegría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta locura no la puedo detener Voy a la canta, de la cabeza Por los campos y los campos Por la zona de arena, vamos de poder Voy a la canta, de la canta, de la canta Llegando a tu lado, es una alegría Porque la vida tiene que salir campeón Ya se volvió, mi corazón Vaya donde vaya a la canta ¿Qué voy a hacer? Porque la vida a la vuelta va a votar Después se va, después se va Todo de los brazos, de los puestos Porque la vida tiene que salir campeón Ya se volvió, mi corazón Vaya donde vaya a la canta ¿Qué voy a hacer?